En la comunidad de Jesús del Monte, del municipio de Temazcaltepec, los apoyos al campo son de suma importancia para los campesinos de esta localidad. El subsidio de los campesinos que se den tiempo y forma, porque muchas veces el subsidio andan avisando cuando el maíz ya está grande y realmente, y si ya tenemos el cultivo hacia arriba, pues ya no te dan el subsidio porque ya no hay con qué comprobar, comprar el abono o el fertilizante, más que nada. Asimismo, en Jesús del Monte recibieron la visita de Nueva Rueda Barón, candidato por el PRI a la alcaldía del municipio, quien escuchó las necesidades de esta comunidad. Yo creo que todas las comunidades, su mayor importancia es el campo, es la actividad preponderante de todos los que habitan en las comunidades, la agricultura y en algunas comunidades la ganadería también. Entonces es un sector que le debemos dar mucha, mucha prioridad. Asimismo, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional dijo valorará las posibilidades de asumir como compromiso una obra de alto impacto para la comunidad. Nos piden un almacenamiento de buen tamaño para no tener esta necesidad. El compromiso que estoy haciendo, pues primero es revisar, hacer los estudios necesarios para corroborar que el sitio que están proponiendo es el adecuado, tanto en la parte de topografía como en la parte geológica, y que si una vez son aprobados los estudios, entonces sí hacer el compromiso de poder hacer una presa de buena magnitud para el beneficio de esta comunidad de Jesús del Monte. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.